El gobierno británico se encuentra examinando el impacto de las restricciones estadounidenses sobre el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Y se espera que este mes se pronuncie al respecto. Se trata de un asunto de vital importancia para el desarrollo de la red 5G en Reino Unido. Escuchemos. La participación de Huawei en la red 5G del país sigue siendo un tema de debate para el parlamento británico. Los legisladores se encuentran profundamente divididos en torno a decisiones de largo plazo y que implican altos costos. El vicepresidente de Huawei sostuvo en el Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico que las sanciones estadounidenses constituyen un obstáculo a la adquisición de chips por parte de la compañía en el largo plazo, pero que en el corto plazo Huawei no se vería afectada. Si globalmente hay solo una solución, un proveedor, debemos escoger el segundo. O si no hay una segunda alternativa, debemos desarrollarla. Fue una oportunidad para que el Ejecutivo le recordara a los miembros del Parlamento Británico cuán integrada está actualmente la tecnología de Huawei con las telecomunicaciones británicas. Huawei es un gran contribuidor a Reino Unido. Y según el informe de Oxford Economics del año pasado, Huawei aportó al Producto Interior Bruto de Reino Unido 1.700 millones de libras en 2018. Y también fue un momento oportuno para enfatizar que el papel de la compañía china reside en el apoyo técnico y tecnológico y no en recolectar información sensible. Si tomamos la analogía de una casa, nosotros proveemos el servicio de fontanería. Alguien más construye la casa y otro alguien vive en ella. Pero la fontanería es esencial para que la casa opere. No es nuestro rol gestionar la red o inmiscuirnos en la información de los clientes. Junto a las consideraciones políticas y de seguridad, también las hay de tipo económico. Un cambio en los planes podría resultar muy oneroso para Reino Unido, costando posiblemente miles de millones de libras, así como un retraso de hasta dos años en el desarrollo de la red 5G, afectando directamente a los consumidores británicos. El Parlamento aún tiene mucho por sopesar antes de remitir el problema de vuelta a Downing Street y al primer ministro británico. CGTN en Español